Vaya por delante que, como decía ayer en el consultorio de análisis técnico, cuando un título cae con la contenecia con la que lo han hecho los títulos de Banco Santander, con el mayor volumen de su historia en una sesión, poco se puede decir y poco podemos hacer. No olvidemos que el viernes el título despertaba ya con un hueco bajista del 10%, llevándose por delante de forma instantánea el soporte que presentaban los 6,45 euros, que son los mínimos de diciembre. Abrir la rosa en este momento sin la confirmación de ningún tipo de figura de vuelta es algo que evidentemente no les recomiendo. Cuando un título cae así, lo mejor es olvidarse de él durante una temporada hasta que detectemos algún tipo de acumulación o veamos que el precio se encuentra cotizando en niveles de soporte importantes, como lo es la zona de los 5,50 a 5,55 euros, siempre con su respectivo nivel de stop loss. Ahora bien, el objetivo de este artículo no es otro que el de comentarles que existe la posibilidad de que el desplome del viernes haya servido para llevar al título a la base, por definición soporte, de un potencial canal racista de largo plazo. Es cierto que para ello tenemos que obviar alguna que otra dilatación en los precios, pero es que como decía un profesor que tuve, en la bolsa 2 más 2 son aproximadamente 4. Ni que decir tiene que para ello le exigiríamos al precio que bajo ningún concepto se perforen los mínimos del viernes en los 5,77, 70 euros. Gracias por ver el video.